Buenas noches, bienvenidos a nuestra práctica de sanación de los jueves. Ya regresamos de nuestro retiro, nos fue súper bien. Les voy a mostrar unas fotos nada más para que conecten con la buena información. Solo son las fotos del grupo. La verdad es que se formó un campo súper bonito. Este es el primer retiro de Ming Mu para mejorar la vista con nuestro maestro Tong, súper poderoso, súper lindo. Ahí está la segunda foto. Y después continuamos con el retiro de sanación con nuestro maestro Tong y nuestro maestro Yuan. Y ahí están todos ustedes, primera y segunda foto. Y es súper bonito, la verdad, sentir cómo el campo, el campo nos apoya. Si nosotros íbamos tristes o traíamos algún problema, enojados, la verdad es que todo se empezó a acomodar y todo empezó a fluir. Y eso es bien interesante. Una cosa es sentir nuestro campo y otra cosa es sentir el gran campo que se forma y que nos soporta y nos apoya. Entonces, si en algún momento no han ido a un retiro, les recomiendo que prueben esa experiencia cuando puedan. Les va a encantar. ¿Ok? Y vamos a mandar chía a todo el cuerpo y nos vemos hasta noviembre. ¿Sí? Ya me voy el domingo a China y nos vemos en noviembre, pero tienen ahí el canal. Entonces, traten de seguir practicando, aunque sea poquito, pero constante, 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 con todas las grabaciones que tienen en el canal. Vamos a comenzar. Adoptamos nuestra postura correcta. Estiramos nuestra columna. Levantamos Pai Hui. Recogemos la barbilla. Cerramos Juyin. Lo conectamos hacia arriba. Miramos lejos. Permitimos que nuestra mente y nuestro cuerpo se calme. Interiorizamos la mirada y cerramos los ojos para sentir y escuchar por dentro. Muy alegres por estar aquí, juntos, practicando, muy conscientes de que todo lo que nos hicieron. Todo lo que hacemos es para tener una mejor vida, más salud, más apertura, más calma, más alegría. Desde el centro de nuestra cabeza sentimos como Pai Hui conecta con el cielo azul. Nuestro cuerpo muy alegre, disfrutando nuestra conexión con el cielo. Nuestro cuerpo muy cómodo. Nuestro cuerpo muy cómodo. Ahora mandamos nuestra atención al centro de los pies. Conectamos Yung Chuan con la Tierra. Y nuestros pies de Chi bajan al centro de la Madre Tierra. Muy presentes. Bien conectados, enraizados. Y ahora sentimos nuestros ojos y los relajamos. En los ojos, la sangre y el Chi son abundantes. Las funciones de los ojos se normalizan. Nuestros ojos cada día más sanos. Y desde los ojos atravesamos y conectamos con nuestro sistema nervioso. Cerebro y cerebelo se relajan. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo se expanden. En nuestro sistema nervioso central y periférico, la sangre y el Chi son abundantes. Los impulsos nerviosos pasan libremente. Las funciones de nuestra mente fortalecidas. Sentimos una mente clara, constructiva, silente. Muy alegre. Ahora sentimos senos paranasales y nariz. Se relajan. Se desinflaman. No hay congestión. Sangre y Chi son abundantes. Y fluyen libremente. Las funciones se normalizan. La sinusitis desaparece. Ahora sentimos nuestros oídos llenarse de Chi. El Chi fluye libremente de un oído hacia el otro oído. Sin bloqueos. El Chi es abundante. Todo se desinflama. Las funciones se recuperan. Cada día escuchamos mejor. Ponemos atención en nuestra boca. En nuestra boca relajamos encías, dientes y lengua. En nuestra boca la sangre y el Chi son abundantes. Las funciones fortalecidas. Las funciones fortalecidas. Los cards ft. Sonidos. 30 minutos 10 minutos. Usar 3 cambios. Retiremos artificiales. Inferno. Vertebras torácicas. Rel Straßen. Vertebras lumbares, sacro y coccis. Vertebras lumbares, sacro y coccis. En la columna los bloqueos han desaparecido. Las funciones se normalizan. Y sentimos nuestro cuello llenarse de chi. Tiroides y gargantas se expanden. La sangre y el chiflo huyen libremente. Todo se recupera. Todo está bien. Relajamos los hombros, brazos, codos, antebrazos, muñecas y manos. Nuestros brazos espacio vacío. Los meridianos abiertos. Las articulaciones desinflamadas. El chi fluyendo libremente. Nuestros huesos muy sanos. Llenos de chi. Sentimos nuestro pecho y busto relajarse. Cada músculo, cada glándula, cada célula se llenan de chi. Lo que tiene que desaparecer, desaparece. Se disuelve, se transforma. Lo que se tiene que reconstruir, se reconstruye. El chi es abundante. Las funciones se normalizan. Relajamos el abdomen. Abdomen medio y abdomen bajo se llenan de chi. Espalda baja, espalda media, espalda alta se relajan, se abren. La incomodidad desaparece. En la espalda todo está bien. Y ahora sentimos el corazón llenarse de chi. El corazón se expande. El corazón se expande. Nuestro amor incondicional se manifiesta. Y todas las células sonríen. En nuestro sistema cardiovascular sangre y chi son abundantes Nuestra sangre muy limpia Paredes de venas y arterias flexibles, limpias Las várices desaparecen Los meridianos muy abiertos Las funciones se normalizan Sentimos nuestros pulmones llenarse de chi La capacidad pulmonar incrementada Pulmones y sistema respiratorio llenos de chi Sentimos estómago y páncreas En estómago y páncreas El chi es abundante y fluye libremente Todo se recupera La diabetes desaparece Las funciones se normalizan Relajamos hígado Vesícula Y vaso En nuestros órganos Sangre y chi son abundantes Las funciones se fortalecen Nuestros órganos trabajando eficientemente Relajamos Relajamos los intestinos Relajamos los intestinos Los intestinos se desinflaman, se desintoxican, muy limpios, trabajando a su máximo potencial. Los meridianos abiertos, el chiflo yendo libremente. Las funciones se normalizan. Relajamos nuestros riñones. Los riñones se expanden. Son solo chi. Muy fino, muy puro. Nuestros riñones trabajando eficientemente. La sangre y el chi son abundantes. Relajamos aparato reproductor y vejiga. Hoy en los esfínteres siguen cerrados, conectados hacia arriba. Sentimos como el control de los esfínteres se ha fortalecido, manteniendo nuestra vitalidad en el interior. No hay fugas de chi. En nuestros sistemas urinario y reproductivo, sangre y chi son abundantes. Como consecuencia, las funciones se normalizan. Y todo se recupera. Relajamos la cadera. Relajamos la cadera. Las piernas. Rodillas. En las rodillas, el chi se acumula. En las rodillas el chi es abundante, los bloqueos desaparecen, el dolor desaparece, las rodillas muy sanas. Continuamos relajando las antepiernas, tobillos, y pies, las articulaciones desinflamadas, muy flexibles. Nuestros huesos muy densos, muy sanos, sangre hecha y fluyendo libremente, las funciones fortalecidas. Ahora sentimos la piel de todo nuestro cuerpo llenarse de chi, la piel muy sana, elástica, bella. Y desde la cabeza hacia los pies. Desde el centro hacia la piel. Toda estructura física se ha disuelto, se ha transformado. Nuestro cuerpo es espacio vacío, muy amplio, abierto y transparente. Disfrutamos esta apertura, esta expansión. nos sentimos muy ligeros. Conectados corazón a corazón, mente a mente. y mente y cuerpo se expanden hacia el universo. Sentimos que estamos sentados en el centro del universo. en el centro del universo. Y regresamos mente y chi al tan tien. Y con nuestras manos cubrimos tu chi con los centros de las palmas. Nuestras manos de chi entran al tan tien. Anji y anji. Gracias por ver el video. Ahora estamos más fuertes, más sanos, más abiertos y más felices. Gracias por ver el video. Separamos las manos, lenta y uniformemente abrimos los ojos, los cerramos. Los abrimos. Los cerramos. Y los abrimos. Muy bien. Movemos despacio nuestro cuerpo. Sintiendo como el chi se integra en el interior. Muy bien. Muchas gracias queridos. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Nos vemos en noviembre. Gracias. 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 Gracias.